Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al PaseVip. Vuelve a esta sección y hoy vuelve con alguien que... Hombre, imagínate que no me hiciera ilusión traerlo, ¿no? Que trajera gente que no me hiciera ilusión. Que dijera, bueno, me han obligado a traer tal. No es el caso de hoy porque tengo a... Pepe Rodríguez, Pepe Diario, Pepe Brasín, una de las personas en Internet... O sea, en Internet hay muchos oficios, en general. Pepe ocupa la mitad de ellos, podríamos decir. ¿Qué tal, Pepe? ¿Qué pasa, Fons? ¿Cómo va la vida, hombre? Pues de puta madre, también es un placer enorme estar aquí. Yo tampoco voy a ningún lado que no me apetezca, así que aquí hemos unido voluntades. Claro, estaríamos los dos súper incómodos, ¿no? Sería como, no me apetece estar aquí, yo te llamo. Totalmente, macho. Su día es súper absurdo. Bueno, Pepe ahora mismo tiene su podcast diario de suscripción desde hace bastantes años ya, Pepe, ¿verdad? Si no me equivoco. Cuatro, cuatro ya. Cuatro años, ¿no? Sí, colaboras. Yo sí me olvido de algo, como lo dices, ¿vale? Colaboras en el diario Ash, haces stream en Twitch y creo que como pilares generales estos. Ahora estoy en Estudio Estadio también, me llaman para Estudio Estadio, aparte de colaboraciones como el canal de Iñaki Angulo o de Guillo Ortiz aquí en YouTube. Vale, vale, vale. Bueno, pues eso, lo que os decía, el 50% de trabajo de Internet, el 50% de sitios está Pepe. Pepe es un perfil muy interesante de persona que quería traer aquí porque, a diferencia de otro tipo de perfiles, ¿no? Como os traigo, pues, comentaristas de fútbol o tal. Pepe es una persona que le gustan todos los deportes. ¿Sabes cuándo eres indeciso y no sabes por qué decantarte? Pepe es esa persona. Entonces, me parece muy interesante que una persona que le flipa la competición, porque al final imagino, Pepe, que lo que a ti te mueve a seguir tantos deportes distintos y tener tu podcast polideportivo, es eso, ¿no? Que te gusta la competición como tal, ver quién es mejor en todo. Bueno, yo lo explico muchas veces. Primero, una enmienda a la totalidad. No me gustan todos los deportes. De hecho, creo que me gustan pocos deportes. Lo que pasa es que son suficiente y con suficiente intensidad como para que parezca que me gustan muchos, pero realmente son muy pocos. La mayoría de ellos no me gustan. A ver, obviamente hay millones de deportes, entonces... Claro, no, pero, por ejemplo, empiezan los Juegos Olímpicos y a mí de los Juegos Olímpicos me gustan dos, ¿sabes? El resto son 20 y tantas especialidades que no me gustan. Eres la persona al revés. O sea, el resto de gente somos todos los de, uah, empiezan los Juegos Olímpicos. Siempre me ha gustado el badminton. Y tú ahí dices, no, a mí aquí no me pillas. No me pillas en absoluto. Así que por ahí, por ese lado, te lo miendo. Y luego, lo que me gusta de la competición, claro, a mí lo que me gusta de verdad, lo cuento muchas veces, es el drama. O sea, lo relevante del espectáculo deportivo es el drama. ¿Sabes? Todas las historias de alrededor, las historias humanas, los héroes, los villanos, las lágrimas, las alegrías. Todo eso es lo que me llama de verdad, porque creo que el espectáculo deportivo en esta era sustituye básicamente a la narración clásica, porque no tiene guión. Es lo mismo, tenemos las mismas historias, pero sin guión. Las mismas historias que llevan acompañando a la humanidad toda la vida. Y luego, además, en cuanto a la implantación social, me parece que el deporte ha sustituido a las artes. Ha sustituido en su momento a la religión y ahora a las artes también. Entonces, no hay ningún, de la misma manera que antes no había ninguna ciudad sin catedral, ahora no hay ninguna ciudad sin estadio, circuito, sin algo que cuando vas de turismo hay que ir a ver. Y lo que influye en el día a día, lo que influye en las relaciones personales, las conversaciones, el, bueno, cómo se mueven las, cómo se mueven las sociedades, sobre todo las occidentales, es mucho más relevante un partido de fútbol que tal el artista saque un disco o que salga tal película. Entonces, me da la sensación de que es la parte suprema ahora mismo de la sociedad, de las relaciones sociales. Me gusta mucho tu manera de verlo, porque luego te quiero, hablando de este tema, de las intrahistorias del deporte y de las narrativas que se generan, luego quiero hablarte de cómo crees que está llegando a la Fórmula 1, porque no soy muy objetivo en esto, pero yo diría que es la que mejor lo hace. Pero, antes de entrar en todo esto, ¿vale? Antes de entrar en más profundidad, quiero preguntarte lo primero de todo, Pepe, ¿cuál es tu primer recuerdo de la Fórmula 1, no? Dentro de la cantidad de deportes que sigues, tú eres asturiano, entonces creo que puedo saber cuál es el origen, pero a lo mejor no, a lo mejor me cuela. Así que prefiero que me cuentes tú tus primeros recuerdos y luego cuándo te enganchaste de verdad a la Fórmula 1, o cuándo empezaste a decir, no, esto quiero verlo, más allá de acordarme de X cosas. Si estás pensando en Fernando Alonso, estás muy equivocado. Estás muy equivocado porque, claro, yo, para que te hagas una idea, no solo el tema del asturianismo influye aquí, estoy muy metido desde bebé, con mi padre, en el mundo de los rallies y de los cars de Asturias. De toda la vida de Dios. Yo, desde cuando Ayrton Senna compite en Storil en el campeonato del mundo de cars, que es el 79, ¿no? 79-80, me parece. O sea, yo de bebé ya me llevaba a estos sitios, ¿sabes? Estaba metido en las cuenetas y en el olor a gasolina. Total y absolutamente. Entonces, no tengo un primer recuerdo de Fórmula 1 porque no recuerdo mi vida sin Fórmula 1. Joder. O sea, no recuerdo que no estuviera puesto en casa o cuando salías a los bares en Cangas, en Arcea, que es de donde soy, el domingo por la mañana, que no estuviera en los bares. Y mi padre y todos sus amigos, todos, gente de car, gente de rally, viendo la carrera, comentándola, etcétera. O sea, tú te has quedado en un entorno de gasolina. Total y absolutamente. Total y absolutamente. De hecho, yo también corrí, muy poco, pero corrí un poco en Cangas. Yo corrí con Fernando Alonso cuando era niño. Hostia. Eso va a ser el título del vídeo, Pepe. El padre de Fernando Alonso sí que corrió muchísimo con mi padre, por ejemplo. Porque por aquel entonces eran 20-22 tíos los que andaban en carrera en Asturias. Pues todas las carreras eran los mismos. Entonces, se conocen de toda la vida, por poner un ejemplo obvio. Pero si tengo que subrayar mi primer momento de enorme intensidad con la Fórmula 1, ya te digo que ha estado siempre presente, pero de mayor intensidad es el Gran Premio de Australia del 86. El Gran Premio en el que Alan Prost se proclama campeón del mundo, diría que por segunda vez. Que es una carrera que he mitificado toda mi vida de adulto proveniente de la infancia. Nunca la he revisado ni he leído sobre ella, por lo tanto, igual me la estoy inventando entera, ¿sabes? Pero lo que tengo en la cabeza es la carrera más mítica de todos los tiempos. Con Piquet y con Mansell jugándose el título con Williams, con ambos con ventajas sobre Prost, con Keke Rosberg por delante de ellos en la carrera, que eso les obliga a no entrar en boxes y a decidir hacer una sola, o sea, sin ninguna parada. Prost tiene que parar porque pincha, va cuarto. Para Prost ganar el campeonato tiene que quedar primero y que los otros casi ni acaben. A Piquet, no, a Mansell le revienta una rueda por no entrar en boxes. Piqué a la vuelta siguiente inmediatamente entra en boxes, pero ahí le adelanta a Prost. Tengo esa mitología en la cabeza de la genialidad del profesor que gana por completo el Mundial cuando tenía peor coche y era más lento que los otros dos, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, entonces yo entiendo que a ti la etapa de Fernando Alonso te llega en plena madurez ya deportiva. Claro, ¿cómo entraste? Es decir, tú de repente eras una persona que, como dice, estás cría con gasolina, por decirlo con el tópico, claro, a principios del siglo XXI, 2004, 2005, tal, de repente ves que muchísima gente de tu alrededor se empieza a interesar también por lo que a ti te interesaba ya. Claro, ¿cómo es esa sensación? Porque siempre hablamos mucho de, yo en mi caso también por generación, ¿no? Al final, entramos con Fernando Alonso, entramos con tal. Claro, tú ya estabas ahí con Fernando Alonso. Entonces, ¿cómo fue ese cambio de paradigma en tu entorno, no? Es decir, hostia, que de repente de mi grupo de 15 amigos hay 10 preguntándome por esto cuando antes le interesaba uno. Es gozoso, es gozoso. Yo nunca he tenido la sensación de esta de lo mío si es de nicho y pequeño mucho mejor. Y todo el que venga no sabe lo que sé yo y tal, jamás la he tenido, nunca jamás. Y además se dan varias circunstancias. Primero, que yo de aquella era más, todavía más tonto que hoy. Complicado, pero es verdad, todavía más tonto que hoy. Entonces yo presumía, presumía de Fernando Alonso como si fuese algo mío. Ya ves tú que no. Otras veces con él en mi vida, ¿no? Pero presumía. Entonces, ya de la fórmula Nissan, cuando yo estaba en la universidad, cuando yo estaba en la fórmula Nissan, por supuesto, ya te puedes imaginar que Fernando Alonso con 10 años ya era comentario general de todo este grupo que te digo. El fío de Alonso, el fío de Alonso, vaya como anda, va a Italia a probar car, joder, el fío de Alonso, ¿cómo anda? Eso toda la vida de Dios. Y cuando llega la fórmula Nissan, que empieza a salir en el periódico, yo estoy estudiando en Madrid, en la universidad. Entonces yo a todos mis amigos de la universidad les daba la paliza. A su padre, no. No, no, no solo. Fijaos en este chaval. Ah, sí, sí. Porque este chaval va a ser la monda y tal. Vale, vale, vale. Este chaval va a ser la monda y tal. Pero yo soy que uno de mis amigos me dice, no me olvidaré nunca, tío, que años antes de debutar en la fórmula 1 nos dabas la paliza con Fernando Alonso. Entonces, nunca fue un… Qué mal que vienen las hordas a apoyar a Fernando Alonso. Jamás. Y además, esto igual no lo recuerdas, tú o los de tu generación, que no podíamos ver la fórmula 1 en España. Bueno, eso es verdad. Que solo la echaba CB3, que tenías que ir con una puta parabólica a los altos a cazar la señal de Eurosport. Tenías que hacer virguerías, que no había manera de ver la fórmula 1 bien en España. Y una vez que llega esto, empiezas a verla todos los fines de semana, tranquilo, y joder, para adelante. Sí, es verdad que creo que en los 90, porque yo creo que ya en 2001 sí que… 2001 quizá no. Creo que ya en la televisión española lo echaba. Pero sí, sí, tienes razón, que al final en los 90, sobre todo, los que son de la generación anterior, lo tenías más complicado. Claro, que tiene todavía más mérito seguir una competición cuando no te la echan por la tele. Y no es como hoy en día, que el contrato es el servicio por internet y ya está. Que más o menos se pase. Antes no. Antes no se podía. Claro, antes era o parabólicas o lo que tú dices, ¿no? Historias. Dejarte la vida con amigos igual de flipados, que conocían a un amigo alemán que se la mandaba, que tal. Así todo el año, todos los años. Entonces, Pepe, de todos estos recuerdos que tienes de, por eso, 80, años, 80, Keke Rosberg, Mansell, Biget, Prost, ¿qué piloto te quedas, Pepe? ¿Qué piloto te ha marcado más? Te voy a preguntar. ¿Tu piloto que más destacarías de su trayectoria deportiva? Desde, o sea, de cualquiera que ya no esté en la actualidad incluso. Y luego tu piloto actual. El piloto actual que tú piensas que es el mejor. O sea, directamente te pregunto. ¿Quién crees tú que es el mejor? El mejor que has visto y el mejor que estás viendo ahora. ¿Pueden coincidir? Sí, pueden coincidir, pero no lo hacen. Porque hay aquí un asunto, lo mismo que te decía antes de la carrera de Australia, hay un asunto infantil. Hay un asunto que no puedes quitarte la cabeza, que es total y absolutamente subjetivo. Claro, para mí Ayrton Senna no hay... Yo también. Yo qué sé, ¿sabes? Es que es superior a la Fórmula 1. Ayrton Senna es una figura que yo la igualo a Maradona o a Jordan o a Tiger Woods. Gente que está por encima de su deporte. Sí, hay casos. Sí, sí. Claro. Entonces yo de niño, yo era un fan enfermizo de Ayrton Senna. Pero enfermizo. O sea, de hecho, fue... ¿Sabes esto que te dicen? Llega un punto en el que dejas de creer a tu padre. Dejas de verlo como una persona que lo sabe todo, alguien que no sabe. Sí, sí. Este grupo de amigos con el que yo también me crié, de mi padre, adoraban a Ayrton Senna. Vale. Hasta que llega a la Fórmula 1. Y cuando llega a la Fórmula 1, empiezan a verle defectos. O sea, yo en mi casa llevo escuchando hablar de que Ayrton Senna es el número uno, hasta que en Fórmula 1, vamos, cuando llega a McLaren, en Lotus y tal, seguía siendo. Pero cuando llega a McLaren, ya le empiezan a ver defectos. Entonces empiezan a ser un poco más de pros, un poco más de manser, un poco... Empieza a haber debate. Claro. Y yo como niño no lo tolero. Como niño no lo tolero. O sea, yo soy de Senna y Senna es perfecto y es Dios. Y todos los demás son malos. Hay gente que se queda así con 40 años, ¿eh, Pepe? Sí, bueno, no es mi caso, pero... La ilusión infantil sí que era esa. Entonces yo cuando veía a mi padre y a sus amigos decir que, ah, qué mal Senna aquí... Como que me habían traicionado, ¿sabes? Me habían traicionado, ¿cómo va a ser malo Senna? ¿Cómo va a haberse equivocado Senna, no? Entonces para mí Ayrton Senna es más que la Fórmula 1 y es probablemente mi mayor ídolo de niño, de cualquier deporte, básicamente. Entonces para mí Senna está por encima. Lo que no sé es si era tan buen piloto como tengo yo en la cabeza. Parece ser que sí. Parece ser que era tan legendario como creo. No importa. Va más allá del pilotaje. Va en el carisma, va en una era, va en un cambio de paradigma, va en un país, va en absolutamente todo. No, yo entiendo tu punto porque como persona yo no sigo tantos deportes como tú, evidentemente. Pero a mí, por ejemplo, me da igual el baloncesto, ¿no? Es un deporte que tal. Pero entiendo que Michael Jordan es una figura que está, pues como tú dices, ¿no? Por ejemplo, hay deportistas que superan en relevancia al deporte muchas veces. Y Senna en su época superó al deporte. Sí, sí, sí. A día de hoy está mitificado, evidentemente, porque encima pasa lo que pasa en Imola y tal. Pero entiendo que si te pilla de niño, te pilla la infancia. A ver, que yo estoy totalmente eclipsado también por el coche azul y amarillo de Fernando Aloso. Claro, con toda lógica. Que al final es que la infancia te hace sentir... Yo no recuerdo un fallo en esas temporadas de Fernando Aloso. Ni uno. Ni uno. Es increíble. Cada carrera es el mejor. Pero... Que la realidad es mucho peor que las vivencias infantiles. Las vivencias infantiles están ahí para recordarte el resto de tu vida quién eres, de dónde vienes, cómo te relaciones con el mundo. Y es importante tener mitos. O sea, los mitos son esenciales para el ser humano de toda la vida de Dios. Nunca son verdad. Las religiones, los mitos no son verdad, pero están ahí. Y para mí, un mito y una religión es Ayrton Senna. Y ahora, en la actualidad, pues no hay ninguna duda. No se puede ni debatir. El nivel de Max Verstappen en los últimos dos años, a la altura, objetivamente hablando de cualquier cosa que hayamos visto, creo, en la historia de la Fórmula 1. Creo que Max Verstappen, seremos conscientes en 15 años de lo que está siendo. Porque ahora mismo... Totalmente. Es verdad que parece que gana... Pero son dos mundiales con 25 años. ¿Y cómo? ¿Y cómo los ha ganado? Sobre todo este... ¿Y cómo? ¿Cómo los ha ganado el año pasado? No, 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 no. Yo discrepo. El primero es increíble, pero lo de este año, que empieza la temporada sin tener un mejor coche que sus rivales, que aplaste como si solo tuviese el único coche que corre en toda la parrilla... A mí me parece una cosa increíble este año, ¿eh? Increíble. No, es un año de marca. O sea, yo lo comentaba el otro día, en directo creo que fue. Probablemente sea la mejor temporada de un piloto en la historia de la Fórmula 1. No es algo disparatado. Probablemente. Habría que mirar tantos factores. A ver, por récord de victoria lo es y tal, como datos lo es, pero incluso a nivel de... Es que ha dejado... Sobre todo en un año en el que no era una temporada 2014 de Mercedes de coche medio segundo más rápido que... O un segundo incluso más rápido que el otro, ¿no? Es que tenía un rival con el mismo coche y luego Ferrari, que es verdad que se ha autobicoteado mucho este año y que da para hablar mucho Ferrari, ¿no? Pero... Pero que... Que no, ¿no? Que los ha tratado como... Como bueno. Eso, como un pasito por encima. Eh... Te hago una pregunta, Pepe, sobre equipos favoritos, ¿no? De Fórmula 1. Si tienes un equipo favorito como tal, yo no creo que la Fórmula 1 sea un deporte como... Puede ser el fútbol en el que tienes que ser de un equipo o incluso tienes que ser de un piloto. Yo al menos creo que a mí lo que me gusta de la Fórmula 1 respecto a otras competiciones, no sé cómo lo ves tú, es el hecho de poder disfrutar de cada carrera sin necesidad de... O gana este o me enfado, ¿no? Que es lo que te puede pasar con el fútbol o tal. Entonces, te voy a preguntar. Primero, ¿por cómo ves tú las carreras de Fórmula 1 o qué deportes crees tú que cuadra este concepto de disfrute, no? ¿Voy a disfrutar del evento como tal y más o menos pase lo que pase y lo que quiero es divertirme? ¿Y qué equipo, por qué equipo tienes más simpatía de la categoría? Yo no creo que se pueda disfrutar del deporte como evento y voy a divertirme y pase lo que pase. No... Yo no soy capaz de... No te cuadra, no te cuadra. No, no, no. Yo tengo que ver quién gana y quién pierde y que me importe quién gana y quién pierde. Si no me importa... No, a ver, no. No, es que no te importe. Quiero decir que no. Que no te determina el disfrute del espectáculo el resultado. A mí lo que me pasa es, yo en una carrera, lo que tú decías, tus recuerdos míticos de Australia 86, ¿no? Esa carrera te divertiste y si hubiera ganado otro piloto, ¿tú crees que no lo habrías disfrutado? Quiero ir... Sí, sí, seguro, claro. Claro, o sea... Por supuesto que lo disfrutas, sí. Claro, voy a disfrutar del espectáculo. Pero si no hay tensión... No, tensión, sí, me hay, claro. No, no, pero tensión porque quiero que pase algo. O sea, no tensión de a ver qué pasa, no. Quiero que gane este y quiero que pierda al otro. Si no... Si no me cuesta. Oye, que está bien que cada uno lo vea amor de una manera. Pero bueno, el equipo por el que más simpatía... No, no tengo. No tengo en absoluto. Tenía Lotus en los años 80 por Ayrton Senna, evidentemente, y porque no era un equipo ganador y primero el negro y luego aquel coche amarillo, ¿no? Que salía del túnel de Mónaco y brillaba y tal y entonces me gustaba Lotus, pero sin más, ¿eh? No, siempre he sido de pilotos. Y supongo que para que seas de un equipo... La verdad que solo hay dos equipos en la Fórmula 1, nada más, ¿no? Son Ferrari y no. Son los únicos equipos que hay. Puede estar ahí, pero... Sí, o sea, todo lo que tiene que ver con lo que estabas diciendo de verlo con distanciamiento y tal es porque no eres de Ferrari. Porque o eres de Ferrari o no eres de Ferrari. Es el único equipo que tiene tamaña personalidad, creo, como para poder cerrar esa línea, ¿no? Y como nunca he sido de Ferrari, nunca he sentido nada por Ferrari, supongo que me pongo en el otro lado, ¿no? En el lado no Ferrari. También es verdad que luego la vida te va educando. Mi hijo, el pequeño, es un fanático de la Fórmula 1, un fanático absoluto de la Fórmula 1 y es ferrarista. Entonces ya miro a Ferrari con otros ojos, claro, porque quiero que gane para que esté contento. A ver, yo también soy un caso muy extraño, ¿eh? En general, o sea, no me gusta siempre cada vez que salen este tipo de conversaciones porque yo sé que soy un tío raro. A mí me gusta Ferrari, si tengo que cada vez que me quedo con Ferrari, pero yo no me voy a llorar a la... O sea, no lo paso mal por ver los ridículos de Ferrari porque si no, no podría volver a sonreír. Entonces, ¿no? Al final sí que me siento... A ver, realmente voy de objetivo. Yo lo que quiero es que gane Fernando Alonso. Pero como llevamos tantos años que no es viable, en la realidad llevamos tantos años que no es viable, me he acostumbrado quizá a, bueno, que lo haga lo mejor que puede y luego voy disfrutando de quién gane, que me da un poco más igual, ¿no? Que al final es lo bueno que tiene la Fórmula 1 respecto a otras competiciones. Y ahora ya voy con la pregunta del ranking de qué posición la colocas, ¿no? De todos tus deportes. Pero lo bonito de la Fórmula 1 es que en una carrera te pueden ganar cinco pilotos. Y eso creo que es algo que no tiene otros deportes. En Fórmula 1, si Fernando Alonso te queda quinto con el Alpine, ha ganado la carrera. Claro, eso es. Si te la gana Verstappen, porque va con uno de los mejores coches, te la ha ganado Verstappen. Si Alex Albon consigue un punto con un Williams, ha ganado la carrera. Quiero decir, al final, al existir estas diferencias entre coches y que no todos compiten con las mismas armas, no es lógico pensar que es un deporte en el que hay un vencedor y 19 perdedores. Me parece un discurso súper injusto. De hecho, con matices, ¿eh? Con matices. Pero lo normal es que haya 10 ganadores en cada gran premio. Sí, entiendo tu point por donde voy a ir. Solo ganar a tu compañero ya has ganado. Evidentemente puede haber circunstancias accidentales y puede haber circunstancias en las que los dos han estado mal o los dos han estado bien, pero lo normal es que haya 10 vencedores en cada fórmula, en cada gran premio, sí. Entonces, dentro de que para mí la fórmula no tiene esta idiosincrasia tan natural respecto al resto, porque, por ejemplo, hasta incluso otras competiciones de motoresport no es igual, ¿no? Las motos es todo más igualado. Pepe, de todos los deportes que tú sigues, vamos a contar la fórmula como deporte, aunque es una liga competitiva, ¿vale? Si quieres te englobo el automovilismo. Posición, ¿qué le darías? Entra en tu top 5, entra en tu top 10. El primero, sí, sí, top 5 seguro. El primero es el fútbol americano, sin ningún género de dudas. El segundo yo diría que es el ciclismo. Yo diría que está ahí. Tendría que poner, con justicia tengo que poner el fútbol. Con el fútbol todos los nacidos en un país como España tenemos una relación complicada, ¿no? Tenemos una relación complicada porque puedes hacerte el guay de decir, no, pero me gusta mucho más otro y tal. Está metido hasta el tuétano, está hasta el puto ADN, ¿sabes? No puedes sacarlo. Entonces yo no puedo decir, pues prefiero ver NBA a fútbol. Bueno, bien, vale, pero luego estás viendo todos los fines de semana, todos los partidos y quieres que pierda Madrid y quieres que pierda nadie. Sí que si te coincide con algo que te gusta más, te ves lo otro, a lo mejor. Pero realmente por dentro estás pensando, uy, ha fichado al Madrid a este nuevo. Está en la cultura. Sí, es cultura. Estás impregnado. O sea, no puedes sacarte del fútbol, ¿no? Y no hay más, no hay más. Entonces supongo que sería el tercero, podría poner el baloncesto, el cuarto y la Fórmula en el quinto. Supongo que sería ese el orden, más o menos, sí. Sí, sí. ¿Y dentro del automovilismo hay alguna otra que te llame la atención? Aparte de la Fórmula E, Fórmula 2. Sobre todo, yo soy muy, muy aficionado a los videojuegos, mucho. Bueno, también, claro, esta vertiente no la hemos abierto, claro. Claro, claro, soy tan aficionado a los videojuegos de coches, de toda la vida de Dios, que dependiendo de lo que iba jugando en cada momento, me aficionaba mucho a esas competiciones, ¿no? Y ahora estoy, hace ya tiempo, con el Assetto Corsa Competizione, dándole que te cagas al mundo GT. Entonces me ha aficionado mucho al mundo GT real, gracias a… Entonces, tanto el mundo GT real como todas las versiones de Resistencia, que también ayudó mucho a Alonso, por supuesto, en Le Mans, en Daytona, ahora mismo estoy enamorado de ellas. De chaval, eran muchísimo más de los rallies, pero sostengo que primero en Occidente se acabó con los rallies y después se acabó con la civilización. O sea, primero empezaron por los rallies y una vez que acabaron con los rallies, se ha muerto la civilización. Bueno, ten cuidado con lo de los videojuegos, a ver si vas a empezar a jugar al Need for Speed y vas a pillar la afición de huir de la policía, Pepe. Nunca se sabe, nunca se sabe. Llevo huyendo de la policía toda mi vida, todo lo que he podido. Bueno, entonces, hablando de todo esto, ¿no? Tus primeros recuerdos, tu tal. Es que hoy, Pepe, te lo digo ya a estas alturas de podcast, me siento raro porque normalmente soy yo el que va a tu podcast y me haces las preguntas. Entonces, ahora mismo estamos como en unos papeles intercambiados, ¿vale? Pero estás preguntando, estás preguntando estupendamente, Fons. Muchísimo. Maravilla, que bien preguntas, que bien luces en cámara, estás guapo. Para el siguiente pase VIP, te traigo a ti también. ¿Para qué me voy a traer a otro que me diga cosas peores? En fin, Pepe, hablabas antes, de principio, ¿vale? Y me lo he quedado guardado porque quiero comentar esto y creo que, como tú decías, yo también soy una persona que, evidentemente, lo que te gusta es la competición, ¿no? No vamos a ser tontos, pero las intrahistorias que se generan y lo que tú decías es una cosa maravillosa. Para mí la Fórmula 1, y esto lo he comentado muchas veces, creo que es la competición que mejor ha entendido el siglo XXI. Ha tardado, porque hasta que no llegó Liberty Media y tal a manejarlo un poco, estaba obsoleta. Pero a día de hoy yo creo que es la competición que mejor entiende las redes sociales y cómo hay que calar en el público joven. Series como Drive to Survive, las redes sociales de los propios equipos, cómo están gestionadas, que son maravillosas, de los pilotos, acciones comerciales, intrahistorias que se generan, como tú decías antes. Las radios, las retransmisiones. Las radios, las retransmisiones. Y ojo, y ojo también, los videojuegos que tú decías. Creo que no hay un videojuego, o sea, no hay ningún, ningún, ningún deporte que se pueda jugar tan bien como la Fórmula 1 o el automovilismo, ¿no? El hecho de poder disponer de volantes o cosas. O sea, el haber desarrollado todo esto, y que a día de hoy haya gente que le esté interesando el mundo de las carreras reales por los videojuegos, es algo que el fútbol no puede conseguir. Fútbol es cultural, es otra historia, pero no puedes enganchar de esa manera. Entonces, Pepe, ¿tú crees que la Fórmula 1 ahora mismo es el referente a nivel de cómo hacer las cosas para la gente joven? No te digo que te guste más o menos, que también lo podemos debatir, ¿no? De cuánto te gusta y tal, porque a mí hay cosas que no me gustan, aunque entiendo por qué las hacen. Pero tú dirías que es el referente, según estudios, de la propia Fórmula 1, es la competición que más está creciendo entre los jóvenes, ¿no? Que bueno, lo tienes que coger con las pinzas que quieras, ¿no? Pero tú, ¿cómo lo ves? Sí, sí, al 100% de acuerdo. Hace ya tiempo que vengo glosando todo lo que hace Liberty y aplaudiéndoles en este sentido. En el sentido de la llegada a público joven, en entender que se consume deporte de manera muy diferente a cómo se consumía hace 10, 15, 20, 30, 40 años, todo ha ido cambiando. Y esta adaptación a redes sociales y a la nueva relación con los posibles potenciales aficionados, también mujeres, también público como el norteamericano, que ha estado tan cerrado toda la vida al Fórmula 1, es fabuloso. Lo han hecho... Es que es intachable, de verdad. Como decías, tú no tienes que gustarte a ti. ¿A quién le importa? ¿A quién le importa que a mí a Drive to Survive me parezca una mierda? ¿A quién? Que yo estoy ahí en ese barco. ¿A quién le importa? Si lo ven los señores de Iowa o las Amas de Casa o lo ven los niños de 21 años y dicen, joder, qué de puta madre, pues a ver si gana el año que viene algo el Steiner este y tal, no sé qué. Ya está, tío. O sea, si es exactamente... Es que imagínate esa figura, además la de Gunter Steiner me parece un ejemplo espectacular. Gunter Steiner, que es el team principal de uno de los peores equipos de la parrilla, pero desde hace años, es verdad que tuvo sus años buenos, pero uno de los peores equipos de la parrilla. Vaya, un equipo que ha conseguido una pole de casualidad en seis años en Fórmula 1 y que tiene un modelo de negocio que va contra el espíritu de la Fórmula 1, que es tú, yo te compro el coche a ti, el motor a ti y el piloto déjame uno y me voy haciendo un equipo, ¿vale? Que es más o menos lo que ha hecho has estos años. Pues ese tío, por su propio carisma, se lo han explotado en Drive to Survive y Gunter Steiner ahora mismo, no siendo, que se me entienda, entre comillas, nadie en la Fórmula 1, es uno de los personajes más carismáticos que existen. Totalmente. Totalmente. Que hay un punto de enganche absoluto para el público. Claro, que lo sea Christian Horner o que lo sea Totogool y dice, bueno, están comandando los equipos que ganan, ¿no? Y tal. Está Gunter Steiner en ese trío, que también Gunter es un crack absoluto y ha sabido explotárselo, pero por Drive to Survive, por tal, por también el propio Hass, que de vez en cuando ha dicho, pues voy a sacar estas camisetas, hombre, con frasecitas, tal. Ha creado una comunidad de fans, ¿no? Y tú entras en redes sociales, de verdad que cada uno tenemos nuestro timeline a adaptar a lo que nos interesa, ¿no? Pero ves a Peña hablar, pues de Gunter Steiner ha dicho tal, y dices, ¿pero realmente estás hablando del noveno equipo de la Fórmula 1, del octavo, del séptimo? O sea, esto no lo consigue el fútbol. El fútbol es cultural y está arraigado en todo, pero yo no veo a nadie que le parezca carismático el presidente del Brighton. Cada cual en su nicho, cuidado. También hay. Y no hagamos comparaciones tampoco, pero sí que voy a la idea original que has dicho, a la hipótesis cero, y ahí estoy de acuerdo. No hay ninguna competición, quizá la NBA, y venía de otra base, venía de otra base, y además, la NBA con sus matices, está creciendo muchísimo en redes sociales, pero perdiendo en visibilidad real en los partidos, y eso no le pasa a la Fórmula 1. Yo estoy de acuerdo de las globales, de las que atienden al planeta entero, la Fórmula 1 es la que mejor ha entendido cómo relacionarse con la nueva era y la nueva era de la comunicación, y es un ejemplo a seguir, sin ninguna duda, sí. Ah, tú de hecho me has dicho que tu hijo está enganchado a la Fórmula 1. A 100%. De hecho, es el único deporte que sigue. No necesitas a ningún otro, nada más. Fíjate, ¿qué edad tiene tu hijo, por curiosidad? 13. Es que justo, desde que más o menos ha empezado a anotarse los cambios de Liberty Media, hace 5 o 6 años. Eso es, sí, sí. Ha empezado ahí el chico juez, pues... Que me va a costar, me va a costar un pastizal, porque ya le tengo prometido lo de Montmeló, le tengo prometido ir a las 24 horas del EMA, le tengo prometido un montón de cosas, a ver cómo lo hacemos. Pues nada, pues a llevarlo. ¿Qué otra cosa tienes que hacer? Pues llevarlo. Ya me contarás. Para eso están, para eso están. Pues Pepe, no te quiero quitar mucho más tiempo tampoco, ¿vale? Por mí me estaría hablando contigo toda la tarde, no sé si quieres decir algo más, alguna cosita de... Le pasa a tantas y tantas querer hablar conmigo toda la tarde, querido mío. Pepe, muchas gracias por pasarte. De verdad. A ti, tío, un placer enorme. Espero que hayas disfrutado, nos veremos en tu podcast de vez en cuando cuando me llames, por lo que últimamente no te está interesando la Fórmula 1. No, me dijiste tú, me dijiste tú que por las mañanas no podías tal, no sé qué, no sé cuánto, entonces llamé a un chico que está empezando nuevo que se llama Víctor Abad. Que me tira rencón. ¡No! Llamé a Víctor Abad y entonces el hombre está viniendo y entonces pues ahora ya te llamaré, ya te llamaré. Hace un par de... Es verdad que cuando me coincidiste me coincidieron unos horarios muy malos y te tuve que decir que no. Pero Pepe, en serio, muchas gracias por pasarte. A todos los que lo habéis visto, Pepe Rodríguez, dejaremos todas sus redes sociales, bueno, todas, no la mitad porque todas no entran Pepe en la descripción del vídeo. O sea, en todo sitio donde estás dejaré un link grande que te vaya llevando, ¿sabes? Como un árbol de habilidades de los videojuegos y ya vas tú diciendo que por cierto un día tenemos que hablar de videojuegos que sé que tú eres también un tío muy enganchado. Sí, sí, mucho. Para el otro canal podemos... Estoy jugando ahora mismo una aventura gráfica que se llama Norco que me está encantando, tío. Sí, tengo ganas, he leído buenas cosas, tío. Está realmente chachi. De Norco. Sí, mundo distópico, posapocalíptico, el ambiente está súper bien conseguido porque normalmente los videojuegos narrativos me pierden o no cuidan el videojuego o la narración están queriendo ser un libro o queriendo ser una peli y no, oiga, usted es un videojuego, no es un libro o una peli. Y creo que este lo consigo, o sea, cuando me lo pongo siento la... siento el olor y el ruido de lo que me quieren vender, ¿no? Y me está gustando. Para mí la aventura gráfica que mejor lo hace, quiero jugar a esa, es la de World Remains of Edding Fitch. Sí. Creo que es la única que es capaz de decirte de vez en cuando, mira, somos un videojuego, aparte de dejarte el corazoncito chico, somos un videojuego y tal. Pero bueno, lo haremos un día, un día nos juntamos y hablamos de todo esto. Pepe, muchísimas gracias por pasarte. Un abrazo. Gente, comenten y dejen sus preguntas también y peticiones de próximos invitados, por ejemplo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!